en la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ingresa en la sala de recepción de la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo que presentan los abogados de la distribuidora de electricidad de Oriente Sociedad Anónima en contra del decreto 15-2020 en el cual el Congreso de la República ha mencionado que con este acuerdo gubernativo se tiene que dar la continuidad y la no suspensión de los servicios básicos de agua potable y electricidad. Sin embargo, la empresa distribuidora de electricidad de Oriente Sociedad Anónima considera que este decreto viene a vulnerar algunos derechos, por lo cual accionan legalmente en la CC. Y ahora el trámite es el siguiente, se tiene que realizar un primer análisis o una primera revisión de este expediente para poder determinar que está cumpliendo con los requisitos que exige la ley en materia de amparos para que se acepte para su trámite. Es decir, se acepta el documento y se inicia el trámite correspondiente y después los magistrados de la CC estarán realizando un primer análisis para poder determinar si se otorga o no el amparo provisional. Todo depende de cuál sea el acto reclamado o bien la inconformidad que tenga esta empresa que está presentando el amparo en contra del acuerdo gubernativo 15-2020. Se ha tenido conocimiento o bien el acceso de que a criterio de la empresa se está violentando la ley del orden público, se está violentando también la constitución de la República de Guatemala, por lo cual consideran que no es viable dejar en vigencia este acuerdo 15-2020 y se le pide a la CC a través de una acción de amparo que se pueda eliminar, se pueda derrogar o bien se pueda cambiar, considerando que existen algunos vicios, existen algunas inconformidades que ha mencionado la empresa de electricidad en esta acción de amparo que se presentó este día en horas de la mañana en la Corte de Constitucionalidad. Es la información, compañeros, gracias a ustedes, al estudio principal. Muy bien, gracias, Hugo Morales. Estaremos ampliando la información en nuestras siguientes emisiones.